Amigos aquí en una nueva review de Alejandro Valde en el DLC 24 Vamos a ir a los traspasos y lo vamos a comprar media 78 y un precio de 1315 monedas Lateral izquierdo y jugador español Bueno vamos a ir a ver sus estadísticas Vamos a equipo y lo vamos a cambiar por Jordi Alba Bueno lo cambiamos y ahora vamos a ver sus estadísticas Con una velocidad de 86, una aceleración de 88, la verdad que es muy rápido también en la vida real Y una resistencia de 80, 62 de potencia, control de 76, pase de 75, disparo de 42 y entrada de 70ísticas Para tener una media de 80, esperemos siga subiendo capaz hasta llegar a ser un jugador legendario Y bueno vamos a ir a ver su rostro en el juego Acá está su rostro, la verdad que muy bien hecho por parte de FTG el rostro de Alejandro Valde Bueno amigos los invito a que se suscriban, dejen su like y activen la campanita de notificaciones Y bueno vamos a ir a ver su rostro, la verdad que muy bien hecho por parte de FTG el rostro de Alejandro Valde Y bueno vamos a ir a ver su rostro, la verdad que muy bien hecho por parte de FTG el rostro de Alejandro Valde Y bueno vamos a ir a ver su rostro, la verdad que muy bien hecho por parte de FTG el rostro de Alejandro Valde